Unas jornadas de autorización que tuvieron una duración de tres miércoles consecutivos. Las dos primeros miércoles fueron cerradas a los miembros del INIAP y esta tercera y última jornada es abierta a toda la comunidad. Y el objetivo fundamental de esta tercera jornada es generar un espacio en el que podamos vincular el sistema científico con el sistema empresarial, ya que en nuestro instituto, que se denomina Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas, justamente desarrollamos bioinsumos que pueden aportar a la producción agrícola sostenible. Lo que pretendemos es poder trasladar esos conocimientos que se generan en el interior del instituto al medio socioproductivo. Entonces, esto es lo que nos llevó justamente a generar este espacio de interacción con el medio, entre investigadores que transfieren sus conocimientos al medio. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia de fortalecer esta articulación, esta transferencia de lo que se hace en la universidad al medio? Sí, entendemos que se destina, el sistema científico financiero destina muchos fondos para realizar investigaciones y que esas investigaciones deben, de alguna manera, mejorar la vida de la gente. En el caso de nuestro instituto, nosotros trabajamos en investigaciones en la biotecnología agrícola y nuestro interés es mejorar la producción agrícola, haciéndola más sostenible. Para ello, investigamos en el desarrollo de insumos biológicos, que son más amigables con el medio. Pero la producción y la comercialización de esos insumos biológicos dependen de empresas que conocen de estos aspectos y de ahí la importancia de esta vinculación entre los científicos o la ciencia y los empresarios. Profesora, ¿en la jornada de hoy qué temas se van a tratar a nivel general? ¿Quiénes son los disertantes? Sí, tenemos cuatro disertantes que nos van a mostrar, primero es parte de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como es el licenciado Marcos Tarjeta, pero también la doctora Farías, que es una investigadora que ha podido transferir sus investigaciones al medio, que es la cofundadora de PUNA S.A., el doctor Ignacio Quelas, que trabaja en ITEC, que es un sistema que depende de YPF y de CONICET, y también un representante del Cluster Hub 4 de Río Cuarto.